El Tendro Capítulo Inter El Tendro El Tendro El Tendro El Tendro El Tendro El Tendro Pero después ya se tiene que hacer ese... Yo estoy a cantar por vecinos, por ahí alrededor de mis amigos y cantaba para mí, o sea, para mi casa, pero... y a mí... muy mi casa. Somos familias. Y ya me la recamos, no sé si, porque mi nombre es... Revián a ti y viene escribiendo hace... ...hieres. Supuestamente es la raíz de algo que ya venía y que va a continuar como nosotros continuamos la historia de la banda en mi viejo. Y va a ser lo que si no oímos, linaje, herencia... para la cuerda. Y los músicos estaban todos perramados, llega el Dani de Buenos Aires, el Dani tenía un disco así, donde fue pasar a correr y juntarse hacia allá. Yo era después cuando estaba en la secundaria y empecé a tocar como una guitarra. Y ahí empecé a... y empecé a tocar y... y... en el equipo ahí enfrente y me empecé a tocar por encima. Porque nos gusta la música. Y... más que nada, bueno, también porque... nos tomamos un buen trabajo. En la escuela habíamos hecho un proyecto también para salir a buscar un poco lo que es pango, ¿viste? A la escuela primaria, para los últimos años, digamos, y un poco el secundario. ¿Estamos con eso? Porque en la casa siempre viene con él. Y mi papá... te he dicho, para él, no en la casa hay más más más. Mami, siempre vivo con uno, súper desfavos, con el papá. ¿Cómo lo haces? De él me sé. No es que no hay tampoco hay, ni daemos y no nos siento que amar. Pues yo no me lo... ¿Por qué? En serio, en el de él, para no saber. ¿Cómo lo haces? Entre tantas ideas, proyectos y propuestas en medio de grabaciones En donde el talento inundaba el espacio, nos llenaba el alma Pensábamos en la manera de poder hacer tácito el agradecimiento a ellos Que estuvieron siempre listos para acompañar a cada zapalino a través de las pantallas Participando en nuevos escenarios desde la virtualidad En el que íbamos descubriendo un nuevo mundo que parecía distante Pero nos mantenía unidos Serán inalcanzables las veces que le diremos gracias por haber Tal vez sin saberlo, ayudado a muchas personas en estos tiempos Porque el poder del arte es infinito Y arrancamos Comenzamos con los mensajes Los llamados telefónicos Y otra vez nos dijeron que sí Y a pesar de estar atravesados por esta pandemia en la que vivíamos el día a día Se organizaron Se prepararon Ensayaron Con el mayor de los respetos y cuidados Grababan con total profesionalidad Y así, después de muchos meses de trabajo De espera Presentamos este primer CD Que estamos seguros va a ser el primero de muchos Porque si algo tiene zapala Y que vamos a siempre valorar Son artistas increíbles A la altura de toda circunstancia Señoras y señores Es para nosotros un placer Decirles gracias A través de este proyecto Que va a quedar en la historia de nuestro pueblo zapalino Zapala Canta ¡Gracias! 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 Amén. 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 Buenas noches a todos, los veo ahí. ¿Cómo andan? ¿Están muy ahí, calladitos? Qué linda la música. Qué lindos los artistas zapalinos. Quiero un aplauso para todos, para todos ustedes que son, que se leen la vida, la música se leen la vida, el arte se leen la vida. Hoy yo tomé el atrevimiento y me vine con una remera también de un artista zapalino que hace estas remeras muy copadas. Así que bueno, me tomé el atrevimiento de venir con esta remera para un poco representar lo que es el arte en Zapala. Es muy lindo y tenemos grandes cosas. Así que buenas noches a todos, buenas noches a todas las autoridades. Señor Carlos Coma, el intendente de la ciudad de Zapala. María José. Yo lo conozco como el negro. Presidente del Consejo Liberante, Leandro. Bueno chicos, bienvenidos a los músicos, fotógrafos. Gente de los medios. Muy buenas noches. Vamos a pasar, vamos a extendernos un poquito. Vamos a pasar una noche fantástica. Estuvimos chumpeando un poquito el CD. Hay cosas muy pero muy lindas. Todas. Todas. Que pasan por todos los géneros. Así que la vamos a pasar una noche. Un kilo y dos pancitos, como decía un tal cabrito. Bueno, quiero que se distiendan. Que esto no es un acto así tan protocolar. Así que tampoco se saquen las zapatillas. ¿Eh? Se pueden reír de los chistes tontos que hago. Gracias. En el transcurso del 2020, la pandemia por COVID-19 nos desafiaba a reinventar nuestras acciones en el marco de un contexto mundial colmado de incertidumbres, cuidados extremos, aislamiento y distanciamiento social. Para evitar la propagación de este virus que tanto nos afectó. Fue un año muy complejo para el sector cultural. Sin embargo, desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Zapala, hemos apelado al trabajo colaborativo y articulado para el sostenimiento de dichos sectores generales. Con este panorama, desde un posicionamiento mancomunado, recibiente y acorde a nuestros principales pilares de gestión, relacionado a la idea de revalorizar a nuestros artistas locales y zonales, otorgándoles un espacio y tiempo escénico en las diversas propuestas de nuestra agenda cultural. Fue por eso que recurrimos a utilizar con mucho más ímpetu las redes sociales, para mantener un contacto estrecho con nuestros vecinos y vecinas y ofrecer a través de diferentes propuestas el acceso a bienes y servicios culturales, así como principalmente el acompañamiento y contenciones necesarios ante tal contexto. Todo esto también gracias a la predisposición desinteresada, buena voluntad y cariño de nuestras artistas zapalinas. Fue así que a partir de esto, nos propusimos pensar en un proyecto articulado con nuestros músicos locales, quienes participaron de esta propuesta. Dicho proyecto dio lugar al surgimiento del primer disco en pandemia de la Patagonia, grabado y editado en un año atípico, bajo los estrictos protocolos sanitarios vigentes, con la participación de más de 60 músicos, la concreción de 18 interpretaciones de diversos géneros y también estilos, y totalmente financiado por la honorable legislatura de nuestra provincia. Hoy vemos materializado este CD bajo el título Zapala Canta. Le voy a pedir a todos que los celulares, por favor, los pongan en silencio o vibrador, y está muy bien haciendo un distanciamiento social que lo tenemos que seguir manteniendo hasta que todo esto se termine. Convencido de que una de las formas de dar frente a los tiempos de crisis es la de una actitud resiliente y activa, nuestro intendente nos alentaba a la concreción de este CD, como una manera de hacer tangible, mediante su grabación, un trabajo solidario y mancomunado que resguardaría el acervo cultural de nuestra ciudad. Vamos a invitar al señor Carlos Damián Coffman Irizar, intendente de la ciudad de Zapala, a dirigirnos unas palabras al respecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Carly, gracias María José. Antes que nada, agradecerles a todos su presencia. Por ahí hubiese estado más lindo que el cine esté lleno, pero bueno, todavía estamos con esta pandemia y tenemos que respetar los protocolos. Por eso, le pedimos disculpas a los músicos que no pudieron, que no van a poder compartir en este momento con su familia, pero después en sus casas seguramente van a poder hacerlo. Agradecerle a la Secretaría en Mero de Cultura, María José, a todo tu equipo por este año de trabajo, como dijo Carly este 2020, que la verdad que nos enseñó un montón de cosas, a reinventarnos, a aprender y a hacer nuevas cosas que no estábamos acostumbrados. También agradecerle a la Secretaría de Cultura por haberle dado este espacio que tanto necesitan y que se merecen los artistas locales. Yo le pedí cuando la convoqué para que sea Secretaría de Cultura y quería que revaloricemos, que tengamos primero que nada presente a los artistas nuestros, a los artistas zapales de la zona y después los de afuera. Quiero agradecerles a ustedes, a los artistas, a los músicos, a todos los zapalinos que hacen arte, hacen cultura, porque gracias al trabajo de ustedes de años podemos llegar y tener la cultura que muchas veces nos han representado en otras provincias y en otros lugares del mundo. Así que un fuerte aplauso también pido para todos ustedes. Y también agradecer a la legislatura de la provincia de Neuquén, al vicegobernador Marcos Cotman, que es José Palino, y apenas le comenté lo que queríamos hacer no dudó en apoyarlo. Y agradecerle a ustedes, a los músicos que de forma desinteresada este año que pasó, no dudaron en colaborar. Más de una vez María José por ahí le daba vergüenza porque yo le pedía y me decía si podíamos hacer algo, podíamos decirle, mirá, José, digo, la Murino está bien económicamente y ella se sinceraba conmigo y me decía, mirá, los músicos realmente quieren hacer cultura, quieren participar, entonces, bueno, le digo, vamos a hacer un CD. Y acá está. Así que agradecerles a ustedes de forma desinteresada cómo actuar en el pasado y que este CD sea el inicio de muchos trabajos que van a realizar con esta Municipalidad durante esta gestión y todas las que vengan. Así que muchísimas gracias por disfrutar esta noche que hay ustedes. Y muchos con reconocida trayectoria y otros iniciando sus primeros pasos en la escena musical fueron los que con su música dieron refugio a los zapalinos. En tiempos en los que la humanidad buscaba protección ante una pandemia acechante, invitamos al señor Carlos Denda, uno de los grandes músicos que acuna a nuestra ciudad a dirigirnos unas palabras acerca de su experiencia como parte de este gran logro. Por él lo voy a Capitas. Así que... Fuerte el aplauso para Carlos Denda. Bueno, buenas noches. La verdad que escuchaba a los chicos tocar recién y yo tuve en mi pensamiento hace un ratito cuando pude compartir con un poeta que se llamó Hamlet Lima Quintana, de lo cual tuve muchas charlas y entre algunas frases que me dijo dice la cultura siempre comienza por la gente de tu pueblo. No es esencial ni imprescindible traer siempre gente de afuera como dijo Carlos recién. Y es la verdad, es la gente de tu pueblo que es la que hace la verdad de la cultura. Y lógicamente tenemos que tener las autoridades que después revaloricen y tener el lugar a la gente del pueblo, como en este caso. Entonces, cuando comenzamos todo esto el año pasado con ese temor, con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, que no podíamos salir de nuestras casas, que teníamos horarios para salir, para no salir. El miedo, el miedo de compartir y salió todo este trabajo, esta forma de pensar de María José y de Mariela de poder hacer espectáculos en la casa o grabarlos para nuestros pares que son los vecinos. Porque en definitiva eso es lo que somos nosotros, somos vecinos. Vecinos que hacemos esto y que es más público, pero no significa que sea más importante que lo que hace otro vecino. Simplemente es esto. Y nos toca a nosotros los músicos. Pero era colaborar, como siempre colaboramos con la gente, con nuestros vecinos. Y bueno, lo hicimos con barbijos, con alcohol, con un montón de cosas. Con ese miedo, como yo ya tengo 60 y dije que tengo que salir también, pero yo quería vivir un poco más. Eso pensaba. Y bueno, sí, nos pudo las ganas. Porque esta pandemia también nos hizo reflexionar y a lo mejor también estudiar un poco más en casa, con las ganas después de mostrarlo y hacerlo. Y salió esto. Entonces este disco es el disco de la unión, es el disco que no sabíamos que iba a pasar. Yo lo agradezco personalmente porque es un mimo, una caricia al alma, al espíritu. Cuando te convocan, cuando te invitan, a todos nos debe pasar lo mismo, seguro. Cuando te tienen en cuenta. Y este disco es eso. Es el disco de haber hecho algo más por el vecino y que es un regalo que recibimos. Y como tal, cuando vos te regalan algo, estás contento. Entonces, también doble orgullo y alegría para mí por haberlo compartido con José Luis. Que esto queda para una posteridad también. Hoy parecería que no es tan importante, lo es. Pero con el tiempo va a hacerlo mucho más. Y como pasa siempre, se valorizan más las cosas después que pasa mucho tiempo. Así que yo les agradezco a todos por esta idea, por esta convocatoria. Es el disco histórico porque se han congregado todos los géneros musicales de todas las edades. Entonces, es histórico. Entonces, es lo que hay que valorar hoy. La unión y la participación y el compartir. Así que bueno, más que eso lo tengo. Estoy muy contento, muy alegre y muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Hace 40 años que estoy acá. Y ya es mi ciudad. Así que bueno, muchísimas gracias y disfruten. Gracias. Aplausos. 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 Y vamos a empezar con la entrega de certificados presentes y los IDID. Vamos a invitar al señor Intendente Municipal Carlos Coffman, a María José Rodríguez y a Mariela Andrade, si anda por ahí. Que suban al escenario si comenzamos con esta entrega. Bueno, en primer lugar vamos a invitar a los señores César Soria y Sergio Antilef a subir al escenario. Ellos son quienes colaboraron con sus fotografías en la gráfica del CD entrega del señor Intendente Municipal Carlos Coffman, y la Secretaria de Cultura. Aplausos. 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 Y ahora sí vamos a empezar con la entrega de CD y con representes a los músicos que participaron de la grabación y se encuentran en el CD número 1. Vamos a entregar al grupo Sin Pentagrama, su integrante son Brian Tinario, Roque Lugo, Nathalie Tinario y Sergio Blanco. En este trabajo participan con un tema propio llamado Mi Sala, tema que se va a estar escuchando en cada entrega, si corresponde a la artista o grupo que se sube al escenario. Grupo Sin Pentagrama entrega el señor Intendente Municipal la Secretaría de Cultura, la Subsecretaría de Cultura también, la Senta Legada. ¡Vamos a llamar ahora a Cristian Salazar y a Brian Flores! ¡Vamos a llamar ahora a Cristian Salazar y a Brian Flores! Quienes realizaron la apertura musical presentando el tema que grabaron en ese video de George Michael, que se llama Cargis Luz Perth. Seguidamente vamos a llamar a Camila Fuentes, acompañada de su padre Marcelo Fuentes, quienes se presentaron con el tema que estamos poniendo en el sentido de vivir. Una composición de Camila, primera vez invitada en la especial de María Elena Wolf, organizada por esta Secretaría, presentando en agosto del 2020, acompañada de su padre y su goberna, Joaquín e Isabela. Interpretaron dos temas de cancionero de esta autora, de María Elena Wolf. Muchas cosas que me impone esta vida, se vuelve imposible desatar. Ya vamos a Luis Muñoz, que presentó con el tema Me Llamas, de José Luis Perales, vocalista. Luis Muñoz trabaja en la camisería, no pudo venir, bueno, no importa. Llamamos a los... un aplauso, obviamente. El cuento de él es vocalista de Los Ángeles del Recuerdo desde el 2010, actualmente como saliste, interpretando canciones románticas del repertorio del recuerdo y contemporáneo. Vamos a llamar a Dueños del Amor, integrantes Miguel Marín, Sebastián Marín, Juan Marín, Damián Merigual y Kevin Martínez, quienes se presentan en el CD con el tema La Ladrona, quienes nos acompañaron durante el año pasado en el especial del aniversario de Zapala, la reunión de Zapala, comenzaron hace cinco años recorriendo y participando en varias fiestas provinciales. Dueños del Amor reciben su reconocimiento. Seguimos con un cuento chino con el tema Atrapados en la Red. Acompañen este trabajo, Diego Martínez, Omar Figueroa, Tito Sandoval y Joal Ceci. Un pleno músico, un cuento chino. Un pleno músico, 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 un pleno músico Continuamos con Socios del Viento Integrantes Iván Salvo, Carlos Herrera Márquez Nazareno Riffo y Bruno Salinas Presentan el tema Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez Sueño con serpientes Con serpientes de mar Hay cierto mar Hay de serpientes Sueño yo Blancas transparentes Y sin caída yo No quiso ir a la vida También al amor Continuamos con el grupo Nómade Integrante Jorge Reynando Salazar Danilo Petri y Fabián Albornoz Quiere grabar en el tema Pronta entrega de Julio Moura Gracias ¡Aplausos! 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 Y vamos a culminar la primera parte de la entrega de Presentes y CD Y llamamos al grupo Estirpe ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a invitar a las autoridades a tomar asiento a descansar un ratito ¡Aplausos! 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 Pues entrabaRI